¡BURN IT DOWN! ...que Vince McMahon suele decir al talento de acuerdo al booking Básicamente le ha dicho lo siguiente Hay una cosa que las personas deben comprender Y es que no se puede cambiar el booking Ni siquiera Chris Jericho lo puede cambiar Ni siquiera Brock Lesnar, ni Roman Reigns, ni John Cena pueden cambiar el booking Si el booking dicta, bueno, aquí está el final de la pelea Con A, B, C y D participantes o diferentes alternativas Y piensas que es una... No importa completamente Ya que la gran cita de Vince McMahon es que él hizo el booking Y aunque no te guste, lo vas a hacer funcionar sí o sí Si él escribe algo que no es bueno y el talento lo sabe Lo único que tienes que hacer es intentar hacer que funcione Nadie puede salir y dictar sus propios finales como unos piensan Sino que prácticamente si el final se dictó de esa manera Pues así es como se va a hacer, te guste o no te guste Los talentos aunque no le guste digamos la historia, el ángulo que se está teniendo Por ejemplo lo de Bale y Sasha que no se sabe qué es lo que está sucediendo con ellas Aunque ellas no estén de acuerdo no lo pueden cambiar Porque hay una persona superior que dicta cómo son las cosas Si lo tienes que hacer así porque así se hace Y básicamente Chris Jericho dice que a veces los fanáticos necesitan relajarse un poco Y darse cuenta que no funcionó pero esos luchadores dieron un buen espectáculo Hicieron lo mejor que pudieron bajo las circunstancias que se les dieron Y es verdad, a veces mucha gente se suele quejar acerca de que no, el final estuvo mal O la pelea no me gustó por A o B motivo Pero verdaderamente hay que apreciar el esfuerzo y el trabajo que han hecho Porque al fin y al cabo su trabajo es básicamente entretener al público Ponen en juego su cuerpo, su salud y hay que aplaudir por lo que ellos hacen Luego Chris Jericho agrega un poco y dice que si tú tienes un buen historial con Vince McMahon En el cual sos un gran talento para él, has dado bastantes peleas Puede hacer que Vince McMahon tal vez cambie de opinión acerca de algo Por ejemplo, no le gusta cómo va a ser el final Pero tú tienes un buen historial con la empresa Es posible que Vince McMahon cambie de parecer Pero no es muy probable que vaya a suceder Y básicamente así es como funciona el booking Yo sé, yo a veces me he quejado también Porque hay a veces peleas que no me gustan Que terminan por paquetes, por conteo doble fuera del ring Por cuenta de 10, por descalificación Y es cierto, a veces uno se molesta porque preferiría ver un final diferente Pero si así es como Vince McMahon lo dictó Así es como se tiene que hacer Y hasta cierto punto sabemos que el señor ya tiene su edad Está bastante loco Y sabemos como él suele arruinar al talento cuando sube el roster principal O a ciertas super serias No las trata de la mejor forma Pero así es Ellos son los trabajadores de él Y si no te gusta pues ni modo O sea, lo vas a tener que hacer funcionar como de lugar Así que de eso trataba este video Espero les haya gustado Ojalá les haya quedado un poco más claro Acerca de cómo funciona el booking en WWE Yo soy Vortex y nos vemos en la próxima ¿Quieres pertenecer al Vortex Club? Pues es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal Activar la campanita Y dejar tu opinión en la caja de comentarios Y dicho todo eso Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al Vortex Club! ¡Suscríbete al Vortex Club!